gente, teníamos descenso aquí en Punta Catalina y estamos desde las 8 de la mañana esperando los senadores de la República Dominicana, primer poder del Estado. Hemos estado esperando aquí agua, sol y sereno a que nos permitan entrar ya habiendo una solicitud por escrita y no nos permitieron la entrada a la planta Punta Catalina, con la cual ahora nosotros los senadores, pues humilde y sanamente, con todo el respeto, no vamos a retirar, pero entendemos que es una falta de respeto del administrador o los responsables que están ahí adentro, que no conocemos, no sabemos quiénes son, porque apenas solamente vemos los militares uniformados, que son los únicos que nos han recibido en esta mañana de hoy. Así que tristemente, la República Dominicana debe saber que cuatro senadores vinimos en representación del Senado de la República y no nos permitieron entrar a Punta Catalina. Decir como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, que hemos venido en son de paz, repito, en solidaridad de nuestro honorable amigo y senador en mi ciudad de Franjul, hemos venido hasta aquí, hasta Punta Catalina y se nos ha prohibido la entrada. Aquí no hemos venido con una turba a hacer desorden, hemos venido a entrar y a conversar con los ejecutivos y los amigos de aquí de Punta Catalina y se nos ha hecho imposible. Yo creo que es una falta de respeto a los senadores que se les ha hecho en la mañana de hoy y nosotros, como hijo del colega Lenín, nos retiramos y luego seguiremos hablando. Lo sentimos mucho por nuestro amigo y honorable senador Franjul, que fue el que nos convocó para llegar hasta aquí y que lamentablemente los ejecutivos de esta planta nos hayan negado la entrada. ¿Qué pena me da? ¿Qué procede? ¿Qué procede ahora, senador? ¿Qué procede? ¿A dónde está la ceniza ahora? ¿Dónde está la montaña de ceniza? ¿Adante? ¿Qué procede? ¿Qué procede ahora? Bueno, déme decirle a ustedes que nosotros estamos apoderada, la Comisión Permanente de Medio Ambiente Recursos Naturales de este proyecto de resolución para hacer este descenso que a día de hoy nosotros nos comunicamos, nos hemos comunicado en contacto con el administrador, el administrador Terafil Canario, él nos manifestó la situación que se había dado, de que no había recibido la invitación para este descenso, tengo que decir las cosas como él, pero esto ha sido comunicado en varios días, quiero manifestar que ahora mismo el presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente Recursos Naturales y su vicepresidente, Héctor Acosta, su presidente y su vicepresidente Antonio Marte y un miembro de la Comisión de Limbalde, ustedes han escuchado lo suposible, nosotros seguiremos adelante porque este descenso tiene que hacerse en el momento.